¿Por qué solicitó usted? Porque la gente arroja la basura, taconea estas papeleras con residuos domésticos, con basura doméstica, inclusive hasta con tierra. Y el señor Ochoa, que es el que limpia la plaza, siempre me está llamando la atención, de buena manera. Me dice, Roberto, vemos la posibilidad de cómo podemos hacer para sacar esto, porque mirá cómo están estos. Los perros recogen, tiran la basura ahí con pañal y los perros la sacan, entonces la gente no toma conciencia en ese aspecto. No, los señores que recogen las bolsas de basura no sacan la basura de la papelera. La papelera puede estar con una bolsa, ¿no es cierto?, cerrada, sellada, pero ellos no meten la mano ahí, no sacan. Quien saca la basura es el señor Ochoa, que la pone en una esquina, saca la basura de todas las papeleras y él la junta allá. Inclusive he notado esto, ¿no es cierto?, de que yo estoy acá como guardián en el parque, he notado esto. El camión da la vuelta acá en la plaza, viene por esta calle, ¿no es cierto?, retura y pasa por la otra, da la vuelta a la plaza, pero los señores que recogen la basura, ¿qué hacen? Cortan acá, van directamente a la otra esquina. Yo le saco la basura del parque, la pongo acá en la esquina los días que va a pasar el carro, pero no la levantan. Entonces uno Ochoa me ha dicho, no Roberto, tenés que sacarla para acá porque allá a la esquina no van. El camión se da la vuelta, pero los señores que recogen la basura no llegan. Los cilindros, mirá, ya termina la gestión y los cilindros estamos hablando de antes de la pandemia, casi un año antes de la pandemia. Imagínate vos, los cilindros ya, yo ya he perdido. Lo que pasa es que no tienes cómo reclamar. No tengo cómo reclamar, no hay un documento firmado, esas cosas. Porque acá se ve que se nota, ¿no es cierto?, con las autoridades que hay, que la palabra no vale. Si yo te digo, esto es así, te doy mi palabra, ¿qué vale más? ¿La palabra mía o un documento? Si la palabra del alcalde no vale. Yo no lees que no digo que la palabra del alcalde vale. No, pero él es el que te prometió. Pero las cosas no son así, las cosas, si yo te digo voy a hacer esto, hay que cumplir. Para mí, supongo que fácil es firmar un documento y después ese documento no te lo reconozco, te puedo decir no es mi firma. O dar tantas vueltas, pero está mi palabra de por medio y eso a mí, si yo no la cumplo, me da vergüenza. Ahora esos cilindros, ¿dónde se iban a utilizar? Los cilindros esos ya se inauguraron con bobos y platillos en la época del ingeniero Tomás en el charco. Yo me enteré a través de ustedes, de la prensa, ¿no es cierto? Esos cilindros, ¿no es cierto?, los consiguió Marco Villanueva en su época como alcalde a través de la empresa, ¿no es cierto?, que fueron donados. Entonces estaban oxidando, cuando yo asumí, ¿no es cierto?, el caldo, dije bueno, hay que colocarlos. Se iban a colocar en distintos lugares, ¿no es cierto?, donde hay basura para erradicar esos focos. Por ejemplo, la nota que hicimos acá de los regantes, ahí podían ir uno o dos cilindros, en el pasaje La Vega, en la Capilla también. Entonces hay lugares, ¿no es cierto?, para colocar los cilindros. Y hablamos con el regidor John Jairo, hablamos con el alcalde y ellos se comprometieron, como ya los habían usado los cilindros, que me iban a devolver 10 canastillas a cambio de los cilindros. Hasta ahora nada. Inclusive, el regidor John Jairo, en una sesión de consejo, dijo que se había aprobado para que se me hicieran las 10 canastas para acá para su manique. Gracias por ver el video.